Hola, buenas tardes, muy bienvenidos a todos a este tercer encuentro con la investigación musical, que es el ciclo dedicado a difundir y dar a conocer las actividades que los investigadores y las investigadoras del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega están realizando en sus respectivos proyectos. En esta oportunidad, y lo invito a que enciendan sus cámaras, sobre todo Omar García Brunelli. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar presentando el programa de la antología del tango rioplatense y a dos de los investigadores que están trabajando en este proyecto. Así que deseo la palabra a Omar García Brunelli, que es el doctor en musicología, y que es el director de este programa. Así que, adelante Omar. Bueno, qué tal, cómo están todos, buenas tardes. Yo voy a dar una pequeña introducción acerca de cómo es la historia de la antología del tango, y en qué estamos ahora y hacia dónde queremos irnos. Por eso es un programa que es bastante abarcativo. Es decir, pretendemos abarcar toda la historia del tango. La historia de la antología comienza en 1972. Entre 1972 y 1975 se realizó una investigación a partir de la cual se redactaron los artículos que conformaron la primera publicación de la antología que abarca desde los orígenes hasta 1920. Esa primera publicación se hizo en un libro de un formato grande de 30 por 30, porque albergaba una caja a tres LP, con los ejemplos musicales de grabaciones comerciales de la época. Es un trabajo pionero en los estudios de la música popular, porque en aquel momento prácticamente no había investigación sobre la música popular internacionalmente. No se lo considera un objeto de estudio que mereciera ser trabajado. Pero bueno, la mentalidad de la gente del instituto era muy abierta en ese sentido, y por eso llevaron adelante el trabajo, que fue dirigido por Jorge Novatti, y en este formato de antología que implica una suma de trabajos monográficos sobre distintos aspectos, se integraron los siguientes capítulos. Uno histórico musical que escribió Jorge Novatti con Dines Cuello, donde se resumían las primeras noticias y documentos acerca de la historia del tango, y después el tango como especie constituida, que es una historia que comienza alrededor de 1900. En los aspectos musicológicos, se trabajó con un análisis musicológico duro sobre la estructura del tango, un trabajo que hicieron Irma Ruiz y Néstor Señal, que analizaron 900 partituras de tango, que como saben tienen tres secciones cada uno, en definitiva el análisis se extendió a 2.700 secciones. O sea que es un trabajo bastante amplio, muy representativo, y del cual surgieron los hallazgos de esta investigación determinan que hay una constante en la estructura del tango que en definitiva deriva del tipo de motivo que se esté usando. El motivo y su respuesta es un poco generan el resto de la estructura de las secciones. Bueno, este trabajo sobre la estructura del tango se suele citar, es una bibliografía básica para trabajar sobre el tango de cualquier época, no ha sido refutado, pero también hay gente que no se refiere a él, que no lo trabaja porque, no sé, calculo que es un poco por pereza en algunos casos porque es un trabajo bastante duro de acceder, implica escuchar mucho, leer mucha música y prestar mucha atención. Y bueno, también había un trabajo sobre la coreografía del tango que estaba a cargo de un escuello y algunos apéndices, que para mí son muy importantes, ¿no? Un apéndice con los principales autores e intérpretes mencionados en la antología, una cronología de conjuntos instrumentales, un detalle de locales y sitios de tango, que fueron hechos estos apéndices por el Instituto Argentino de Estudios sobre el Tango, que estaba integrado por coleccionistas de tango. Y esa es otra característica que hemos tomado de los orígenes de este trabajo, que es el contacto permanente con coleccionistas, con entendidos, no con musicólogos, sino con gente que durante toda la vida ha coleccionado, escuchado y tiene un oído muy especial y una sapiencia adquirida sobre el género que para nosotros es fundamental. También hay un apéndice sobre editores de música de tango que realizó Juan María Beñado. Bueno, y los tres LP con 48 fonogramas, que originalmente eran de edición comercial y que fueron seleccionados también por estos coleccionistas del Instituto Argentino de Estudios sobre el Tango. Entonces, esta primera antología abarca estudio histórico, trabajo en minográfico, análisis musical sobre partituras y análisis musical sobre fonogramas. En este último aspecto, quiero comentarles que hay un informe de trabajo de Yolanda Velo, que lo realizó en conjunto con Néstor Señal, y que en su momento no se incluyó en la antología, en el volumen 1. Creo que fue por un exceso de prudencia, porque en ese momento era más difícil hablar y de describir fonogramas de música popular, sobre todo, y que el informe estuviera a la altura de un trabajo analítico más duro, como el que se hizo con la estructura, que se actuó en las partituras. Pero estamos evaluando la manera de integrar este trabajo en una próxima reedición del volumen 1. que por el momento no la vamos a hacer. Está vigente la actual edición. Este trabajo de investigación del primer volumen ha sido fundante para los estudios de tango desde la musicología, desde ese momento y hasta ahora. En algunos aspectos debería actualizarse, agregando algún estudio adicional, como por ejemplo, en cuanto a la participación de los afrodescendientes en el origen y conformación del primer tango. Porque los autores de la primera antología no contaban con suficiente información. En ese momento los estudios sobre la música afroamericana no estaban avanzados, eran muy incipientes. y bueno, los autores es como que dejan un poco de lado esa incidencia de los afrodescendientes en Argentina. Pero bueno, eso se puede subsanar. Yo, por ejemplo, hice un trabajo en el que trato de poner en su lugar esa ausencia de esta consideración en el primer volumen. Y en el instituto también tenemos un experto sobre música afro-argentina, que es el antropólogo Pablo Sirio, que también ha trabajado sobre el tema, y son aspectos que en un futuro también pueden ser agregados, dada esta estructura abierta que tiene de antología de trabajos, el programa de investigación de la antología tango reo-platense. La compilación sonora del primer volumen es lo suficientemente amplia como para incluir a todos los principales actores de la primera etapa de las grabaciones, que va aproximadamente desde 1905 a 1920. Esos registros son de muy difícil acceso, porque no hay publicaciones comerciales, ediciones comerciales de eso. Por lo cual, esta publicación ha resultado fundamental para el conocimiento y difusión de esta etapa del tango. Incluye grabaciones de los primeros vocalistas, hombres y mujeres, y de música instrumental a cargo de bandas militares, rondallas y los primeros cuartetos, que, como saben, eran llamados orquestas típicas criollas, de bandoneón, guitarra, violín y flauta. Bueno, a la primera edición, en un libro y tres long plays de este primer volumen, le sucedieron dos reediciones digitales, que se hicieron en CD-ROM, una en 2002 y otra en 2008, lo que demuestra el gran interés que suscitó siempre este trabajo. No solo en Argentina, sino en todo el mundo, cabe decirlo. En ellas, en estas ediciones digitales, se agregó la interpretación en piano de los ejemplos musicales incluidos en los textos que integran la antología, a los que se accedía por un hipervínculo. Ahora, una vez que se agotaron todas las ediciones, durante la actual gestión de Hernán Vázquez, se decidió editar de nuevo el trabajo en formato libro, esta vez con dos CD, con el audio de los ejemplos, de la Selección Sonora, que se editó en 2018, con la colaboración de la Sociedad de Amigos del Instituto Nacional de Musicología. Y los ejemplos musicales incluidos en pentagramas, en los artículos respectivos, se subieron al sitio web del instituto para que quien esté leyendo la antología y necesite escucharlos, los puede escuchar ahí. Bueno, el volumen 2 de la antología es el que está actualmente en curso, y más avanzado. Abarca desde 1920 hasta 1935, o sea, la etapa de la llamada Guardia Nueva. Este trabajo de investigación comenzó en 1987 y se desarrolló inicialmente por dos años, hasta que se interrumpió por las dificultades económicas y presupuestarias derivadas de la hiperinflación. El estudio era dirigido entonces por Irma Ruiz, y en el instituto fuimos convocados Pablo Coan, Ricardo Saltón y yo, y Héctor Goyena, y se incorporó al equipo siendo miembro del instituto. Todos musicólogos interesados por el campo de la música popular, que como les digo, todavía en ese momento era muy incipiente, y además con una gran pasión por indagar en el tango en todos sus aspectos. Nos sumergimos en el estudio del primer volumen de la antología para, digamos, continuar con el mismo tono y con los mismos hallazgos y la misma base teórica con la que se trabajó ahí, y compilamos unas mil partituras de época y unos 400 o 500 registros monográficos. Ricardo Saltón trabajaba con el tango vocal, vocal instrumental, a partir de las grabaciones, Pablo con la estructura del tango, a partir del estudio de partituras, Héctor Goyena con el tango en el cine y en el teatro, y yo con estilos orquestales, también a partir de grabaciones. Y todos hicimos entrevistas con los músicos de tango que podían aportarnos información sobre esa etapa. En aquel momento había todavía muchos con los cuales se podía hablar. Fundamentalmente contamos además con el censuramiento de un extraordinario grupo de notables coleccionistas. Bruno Césped, Héctor Arnie, Osvaldo Firpo, Héctor López, Héctor Lucci y Enrique Vinda. Los encuentros semanales con ellos fueron fundamentales para poder avanzar en nuestro trabajo, porque la masa de información era casi imposible de desentrañar para alguien que no estuviera muy compenetrado con el tema. Con ellos establecimos un parámetro que fue el de composiciones o grabaciones o intérpretes que fueran relevantes con respecto a otros que no lo eran tanto, como para elaborar algo así como un canon dentro del tango del periodo. También resultaron fundamentales los estudios discográficos de Nicolás Leskovich y Carlos Verduri, o sea, las listas, los listados de todas las grabaciones que se hicieron con los números de disco, con los nombres de los temas, autores y fechas de grabación para poder trabajar sobre una base cierta. Si bien cada uno de nosotros siguió investigando sobre tango, los avances concretos de la segunda parte de la antología solo se reanudaron efectivamente en 2014, es decir, muchos años después. La dirección del Instituto estaba a cargo en ese momento de Héctor Goyena y con el apoyo del director nacional de artes José Luis Castineira de Dios, se decidió dar un primer impulso editando la selección sonora del volumen 2. O sea, editando primero los discos para tener una base y luego que sirviera de difusión y un poco de empuje para el trabajo y luego terminar con la edición del libro. Trabajamos nuevamente en conjunto con Goyena, Salton y Coan y con el asesoramiento de Enrique Vinda y además con el archivo conformado por nuestro trabajo previo con los coleccionistas. Se seleccionaron así 75 fonogramas entre los que tratamos de cruzar composiciones, letras, cancionistas y cantores, orquestas y abarcar equilibradamente los tres lustros del periodo. O sea, tratamos de lograr lo mismo que en el volumen 1, un conjunto de grabaciones que fuera bien representativo de la etapa y que sirviera como difusión y como punto de inicio para cualquier persona que quisiera estudiar el tango de la época. Además, incluimos dos ejemplos para ilustrar de qué forma se distorsionan los fonogramas si no se reproducen prestando atención a las cuestiones de revoluciones por minuto, las cuestiones de velocidad antípica de esa época. Por supuesto, la digitalización de los discos se hizo en el Instituto Nacional de Musicología y realizó Eduardo Pusnir con la consigna de extraer la mayor cantidad de información sonora de los surcos de esos discos y respetando la música. O sea, el filtrado siempre trata de ser muy suave, eventualmente se limpia algún clic o clac, digamos, de los discos por algún deterioro que tengan, pero se trata de mantener la mayor cantidad de música. Que es un problema que tienen las ediciones comerciales. Al querer filtrar, eliminan la mitad de la música de los discos antiguos. Bueno, esta edición fue acompañada por un cuadernillo de 48 páginas con breves artículos introductorios de Ricardo Sartón, Cohen, Ollena, Eduardo Romano, que escribió sobre las letras, y un estudio de época escrito por Jorge Rivera, que lo había realizado en la primera etapa de este trabajo en los años 80. También se incorporó un trabajo de búsqueda hemerográfica en publicaciones de la época, en el que participaron Romina de Silio, Soledad Venegas, Camila Juárez, y alguna otra persona que en este momento no recuerdo. Por supuesto, eso fue fotografiado y tenemos los archivos en el Instituto. También contamos con muchas entrevistas, las ya realizadas por el equipo en su momento, y otras que había hecho Ramón Penisky y que donó al Instituto para colaborar con el proyecto. Vamos a editarlas para incluirlas también en esta publicación del volumen 2. Actualmente estamos en proceso de terminar con la compilación de artículos que van a integrar el libro y contamos con un artículo de Eduardo Romano sobre letras de tango, otro de Ema Siboti que escribió sobre textos históricos, Héctor Goyena va a participar con el tango en el espectáculo, yo trabajo sobre estilos orquestales y afortunadamente contamos con un equipo de investigadores asociados. Andrés Serafini estuvo trabajando con el compositor Manuel Joves y en general con la estructura del tango de esta etapa. Ana Belén Di Sangro está trabajando actualmente cuestiones estructurales en la obra de los hermanos de Caro, Romila Desilio trabajó sobre cancionistas con perspectiva de género, Soledad Venegas investiga también sobre cancionistas y Guido Ferrantes sobre estilos orquestales. Además, estoy en contacto preliminares con otros investigadores para ver si podemos integrar otros aspectos como por ejemplo la vocalidad de Carlos Gardel y ciertas cuestiones de la interpretación guitarrística de la época. Como la estructura de trabajo es abierta es realmente una antología de textos y de grabaciones siempre esperamos encontrar nuevos investigadores que se sumen al proyecto y lo enriquezcan. Y como se trata de un programa de investigación hemos creído que era pertinente comenzar a pensar en el tercer volumen. que se ocupará del tango en la época de oro desde 1935 hasta 1955. Después vendrán un cuarto y o quinto volumen para completar toda la historia del tango en un proyecto digamos de largo alcance. Pero como para entrar en tema de un tercer volumen y contar ya con un corpus establecido conversado y discutido con los investigadores organizamos un equipo de trabajo para realizar esta selección sonora del volumen 3 que contaría con unos 100 fonogramas y con el mismo criterio de selección de los otros dos volúmenes o sea cruzar letras con composiciones con interpretaciones instrumentales y vocales. En este equipo está participando Julio Schoarman que es especialista en letras Belén Di Sandro que trabajó sobre el tango en Córdoba y nos da una visión un panorama del tango desde el interior porque estuvo trabajando sobre esos aspectos Quido Ferrante por la cuestión de la música instrumental porque él además está trabajando en sus proyectos personales sobre música de la década de 40 de tango Andrés Serafini que trabaja está trabajando sobre el archivo de partituras de Aníbal Troilo Soledad Venegas que como ya les comenté está trabajando con cancionistas pero con un amplio espectro no solo en la década del 20 Romina Decilio que ya colaboró está colaborando en conjunto con Soledad Venegas en este aspecto Carlos Puente que es un integrante fundamental porque es el coleccionista y entendido de esta época de la historia del tango y yo que también colaboro sobre todo con la parte instrumental y en general coordinando este equipo de trabajo para la selección este es el panorama de lo que es el programa de antología del tango rioclatense yo ahora les voy a dar paso a dos exposiciones de colaboradores de este equipo de trabajo que son Guido Ferrante y Soledad Venegas los presento a los dos y después le doy el lugar a Soledad para que me exponga su trabajo y después Guido también nos va a hablar del suyo Soledad Venegas es profesora de etnomusicología egresada al Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y maestranda en la maestría de comunicación y cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA además es investigadora asociada al Instituto Nacional de Musicología perdón su pertenencia institucional es en el Instituto de Investigación en Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y además es investigadora asociada del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega para colaborar con este proyecto el título de su trabajo es Las Mujeres Músicas en el Tango durante 1920 a 1935 un análisis a partir de la Selección Sonora de la Antología del Tango Rioplatense volumen 2 después la presentación de Guido Ferrante que es licenciado en disciplinas de la música por la Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia Italia y maestrando en Musicología por el DAMUS de la Universidad Nacional de las Artes con pertenencia institucional en la Universidad Nacional de las Artes y como investigador asociado del Instituto Nacional de Musicología para colaborar con la Antología su trabajo el que va a poner ahora es Cayetano Publisi y su orquesta típica así que ahora bueno le doy paso a Soledad para que comience con su exposición y les cedo el mando al director Hernán Vásquez me voy a desmutear primero gracias gracias doble agradecimiento en realidad por la por la presentación recién la invitación a la presentación y también por formar parte de este programa que describió muy bien Omar me acordaba mientras hablabas Omar de todas esas fotos que sacamos cuando hicimos el trabajo enero gráfico que la verdad que fue súper formativo bueno me voy a cronometrar para no errar en el tiempo de la exposición les voy a compartir una presentación bueno si bien fui convocada como dijo Omar para dar un panorama de las cancionistas en estos años que nos competen en la antología del tango rio-platense volumen 2 en esta exposición y también como como resultado de un trabajo que tiene que ver con el proceso de la escritura ya de la tesis de maestría que comentaba en la presentación Omar me pareció interesante traer una categoría que da da mucho para reflexionar en estos tiempos que tiene que ver con el de la categoría de la mujer músico de las mujeres músicas muchas de estas cancionistas también componían sus músicas también escribían sus letras así que la intención era poder trascender incluso algunas temáticas que son transversales a la música popular en general acá las tenemos algunas de ellas no es el objetivo ahora repasar con lujo detalles cada uno de estos temas pero en líneas generales lo que podemos notar es una falta de sistematización si hay información en la bibliografía en los registros a los que podemos acudir pero no de un modo sistematizado el tema también de la desvalorización sobre todo se puede observar con el análisis del discurso acá vamos a ver algunas cuestiones relativas al tema de los roles estereotipados y también cuestiones que tienen que ver con la profesionalización o las dificultades en la profesionalización la profesionalización como un tema muy muy relevante a la hora de estudiar estas trayectorias musicales de las mujeres en la historia como decía de la música popular argentina en general en particular el disparador la verdad que fue clave como decía Omar no sé si invertir pero por lo pronto plantear este material este corpus sonoro es un trabajo que es enormísimo como él describió y es indispensable para poder pensar sobre la música así que a partir de esta selección sonora lo que hice fue trabajar muy sencillamente algunos datos Omar cuando me convocó me dijo tienen que estar por supuesto las consagradas las que están quizás adentro de este canon después podemos reflexionar un poquito sobre ese concepto y también las otras las que han quedado invisibilizadas o en un lugar marginal hay una una de las de las autoras más frecuentadas por quienes estamos interesados y interesadas en estos temas es Estela Dos Santos que ella habla de una zona marginal entonces bueno aquellas que están en esa zona marginal también todo lo que podamos incorporar va a ser la verdad que un espacio privilegiado y solo hago un pequeño comentario cuando hicimos recién la la prueba de la presentación nos reíamos porque hay algunos ejemplos o casos testigos que desborda el periodo que hablamos hoy del 20 al 35 pero un poco pasa eso la zona marginal hace que sea cada oportunidad que hay para hablar de la participación de las mujeres en la música en la música en general y en la música popular y en particular en el tango es la esta cosa así la vida es de bueno es todo va todo entonces nos reíamos recién porque ya van a ver que hay algunos desbordes pero creo que vienen a cuenta bueno acá vemos de los 75 fonogramas que comentaba recién Omar los los nombres de las artistas cancionistas algunas de ellas compositoras también que son las las más reconocidas las más conocidas Ada Falcón Azucena Maizani Libertad Lamarque Mercedes Carné Mercedes Simone Rosita Montemar Iroga Bazán Tania Tita Galatro Tita Merelo un pequeñísimo comentario sobre los roles como verán en esta tablita es llamativo sobre todo en los años 20 como a partir de la accionar de la industria de la radio y luego ya hacia el final de este periodo también de la industria del cine la participación de estas mujeres también en tanto actrices fue como una suerte de reflector en estos momentos a la actividad de las mujeres en la música sobre todo como cancionistas como cantoras y la verdad que esta cuestión de los roles y y bueno indagar en algunos de estos trayectos profesionales que me llevó a hacer este trabajo algunos de estos trayectos profesionales no tan conocidos como fui de alguna manera invitada a realizar con este trabajo hay algunas cuestiones que tienen que ver con la época que me parece importante dejar acá sentadas en esta presentación por por un lado lo que lo que sabemos el gran desarrollo artístico y comercial de la música popular argentina en esos años sobre todo a partir del impulso y el despliegue de la industria discográfica bueno algunas referencias bibliográficas ahora también voy a comentar así que ante esto la posibilidad de profesionalización en general de la actividad artística lo interesante de esta época bisagra entre esa primera etapa el tango de principio de siglo la guardia vieja como bien refería con la distribución en etapas que propone el programa de la antología y lo que fue después la década de oro este momento tan interesante que constituye la guardia nueva para estudiar en profundidad sus apuestas estéticas y como decía también los proyectos artísticos y por supuesto también las transformaciones en el campo cultural en general bueno la posibilidad de pensar en nuevas formas no solo musicales sino literarias y refiriendo a lo primero también que comentaba en este punteo los diferentes y cada vez más amplios modos de circulación del campo por supuesto también en el tema que refiere a la presentación en curso ya había ideas emancipatorias con respecto a la actividad de las mujeres y su reclusión al hogar y lo que podemos decir que sí me parece es importante destacar porque muchas veces sobre todo frente a los nuevos movimientos de mujeres y a los nuevos discursos con perspectiva de género que nos abren la cabeza en muchos sentidos a veces cuando queremos reconstruir una genealogía de de estas trayectorias artísticas y no solo en el arte sino en la música sino en los aportes de las mujeres en la historia argentina y en la historia en general aparece esta cuestión de la invisibilización que si no trabajamos con cuidado a veces se nos pueden llegar a perder cuestiones que para mí son muy relevantes como esta que en estos años las mujeres músicas tuvieron un lugar importantísimo si vamos a mirar la historia del tango así de lejos la verdad que es un lugar privilegiado para estudiar a las mujeres del tango esta época del 20 al 35 sin embargo no podemos dejar de decir que sus referencias en la historia narrada del tango bueno efectivamente son menores esto también es importante aclararlo pero referencias hay hay muchísimas acá tenemos algunas de las fuentes que para mí son más relevantes hace un ratito Amara hablaba de la participación en conjunto con Romina en este trabajo para mí es un honor compartir con ella las búsquedas que hasta ahora hemos emprendido y bueno ella también es una referencia en estos temas por supuesto como dije recién Estelado Santos y su variedad entre artículos y libros de abordajes no solo de las cancionistas de las músicas de las compositoras sino también de las bailadinas que formaron parte de la historia del tango Bueno entonces así como conclusión lo que dije hace un ratito resulta escasa la producción o la información sobre la producción y en particular sobre su rol como compositora como dije recién esta época nos permite observar un lugar privilegiado de las mujeres en el tango en tanto cancionistas ahora cuando queremos indagar en otros roles incluso también en letristas vemos ahí que es muchísimo más dificultoso acceder a esa información sin extenderme demasiado en el tiempo quería hacer algunos comentarios generales para luego volver al tema de hoy que son las mujeres músicas en general no solo en la actividad compositiva pero acá hay algunos datos que me parece importantes que tenemos hoy para pensar la historia a partir del primer informe del relevamiento estadístico del INAMO acá vemos hoy como las cosas no han cambiado tanto estamos hablando de un 2% más o menos ahora les voy a mostrar yo hice un trabajo de relevamiento así muy velozmente para no perder tiempo en algunas de las antologías que resultan de las más relevantes por supuesto que podría haber otras más acá ven la cantidad de tangos relevados por supuesto gobelo por supuesto la antología del tango río platense volumen 1 la selección sonora del volumen 2 acá vemos los totales y los porcentajes de las compositoras en estos registros Omar me decía fíjate esas otras hablando de esa zona marginal bueno simplemente quería repasar algunos nombres pero me parece que hay antecedentes sobre todo viendo esta falencia esta debilidad hay una compositora esto es un caso testigo insisto no me quiero extender y como decía hace un ratito cada vez que hay una oportunidad de hablar del tema no se nos detienen las palabras hay uno de los primeros tangos que surgen del trabajo de archivo ante la realidad la gentileza de Hito Riva de Neira que me alcanzó una partitura de Eloisa Herbilda de Silva que es una compositora que hacía música académica también y acá hay un tema que trascendió porque algunos dijeron que fue como una suerte de retruque de la morocha de Villoldo bueno es una letra muy irónica que si queda si queda un ratito la podemos escuchar a ver este es perdón una recreación que hicimos con unas colegas músicas así que van a escuchar cosas que no son en musicales que no son de la época pero si nos permiten escuchar escuchar la música y bueno escuchar la letra también que la ven escrita y cantan perdón Nazarena Cáceres y toca el piano Leda Torres pasa un pedacito así vamos algunos de estos nombres de esas otras yo soy la rubia gentil la de los cabellos de oro la que conserva un tesoro en su láctido mitad yo soy la rubia ideal la que soña toda la vida a sus placeres convida con su risa angelical tengo la gracia de la porteña tengo de la francesa todo sushi de la española tengo el salero y de la rubia inglesa su dulce flair soy cariñosa soy hacendosa y se hacen unas cosas que sí que no cantar bailar coser bordar y un matecito amargo también se va bueno avanzo es un antecedente la verdad es un antecedente que a mí me parece muy importante por esto por toda la información que se nos ha perdido sobre todo con respecto a este 2% que hay algunos de esos otros nombres en realidad están todos hiper vinculados pero por como estoy viendo el tiempo para escuchar música por ahí después los dejo a disposición hay una una cuestión que me parece importante resaltar es que lo que sí sabemos es que muchas de estas músicas de estas cancionistas sobre todo de estas músicas y compositoras también la actividad que desarrollaban tenía que ver con la música en vivo con la actividad radial sobre todo muchas eran actrices también eso hace que hay también una recurrencia en esta bibliografía que analiza estos recorridos se las ha grabado poco esto es algo que es importante y de hecho lo hemos charlado a la hora de seleccionar con Romina con Omar poder de alguna manera sobre representar esto de que han faltado registros fonográficos perdón disculpen bueno disculpen que tengo estas cosas de la de la casa perdón bueno disculpenme que estoy con unos temas ahí disculpenme lo que quería para cerrar es esto que decir que ahí detuve la presentación para para que no sé no se armara más lío del que ya del que ya hay lo que quería decir es que los los discursos del presente de la actividad de los movimientos de las mujeres hoy nos hacen pensar la historia hoy hay mucha actividad acá la veo que está está visitando Paloma Martín hay mucha actividad hay mucha demanda el compromiso es enorme no solo con con la ciencia con el lado de los científicos de responder esta semejante responsabilidad la que me ha invitado Omar o nos ha invitado Omar también hay una demanda en el medio en el que nos movemos como investigadoras como músicas como artistas así que el final tenía que ver si por ahí hay momento para compartir algún tipo de intercambio tenía que ver con reflexionar sobre esa demanda también cuál es nuestra posición reflexiva frente al medio en el que nos movemos así que me quedaron ahí para compartirles algunas algunas de esas grabaciones que encontramos de esas otras pero voy a voy a detener acá voy a apagarme el audio le doy la palabra a Omar para poder invitar a a Guido a que presentes un parque disculpas por el el ruido del bullicio del final bueno muchas gracias Soledad muy interesante muy linda la versión de yo soy la rubia y muy interesante la este el contrapunto con la letra de yo soy la morocha muy buen hallazgo bien ahora le damos el lugar a Guido Ferrante yo ya lo presenté repito el nombre de su trabajo Cayetano Pulisi y su orquesta típica adelante Guido bueno buenas tardes a todos y todas muchas gracias por estar presentes bueno antes que nada felicitaciones a Soledad por el trabajo la verdad que muy enriquecedor y muy interesante en segundo lugar quería agradecer a Omar por la posibilidad de participar de este proyecto y también a Hernán por la realización de estas iniciativas que lo que hacen es difundir justamente los proyectos radicados dentro del instituto bueno voy a compartir pantalla para comenzar un segundito bien bueno esta exposición tiene como objeto de estudio las grabaciones del sexteto típico de Cayetano Pulisi realizadas a finales de la década de 1920 y comienzos de los años 30 a través de un enfoque analítico la propuesta es encuadrar a la figura del director dentro del panorama estilístico de la época Cayetano Pulisi fue un violinista compositor y director de notable importancia en la escena tanguera durante la primera mitad del siglo XX en Argentina donde las formaciones musicales que integró ocupa un rol relevante y sus propios sextetos gran parte de su actividad la desarrolló como violinista en distintas orquestas entre las cuales se destacan las de Roberto Firpo Francisco Canaro Juan D'Arienzo y Pedro Mafia en cambio el sexteto que lideró tuvo una breve trayectoria con un número acotado de grabaciones conformadas por 32 caras de 78 RPM realizadas en su totalidad para el sello Victon entre 1929 y 1930 la formación del sexteto era la típica de los conjuntos de la época con dos violines dos bandoneones piano y contrabajo durante el periodo 1927-1930 la orquesta estable formada con Federico Scorticati y Domingo Trigero en bandoneones Cayetano Puglisi y Mauricio Mies en violines Armando Federico en piano y José Puglisi en contrabajo aunque la mayoría de los temas son instrumentales hay muchos casos en los que participa un estribillista el cantor que realizó esta función durante este periodo fue Roberto Díaz si bien el conjunto de Puglisi junto a las orquestas de Julio de Caro y Pedro Mafia desarrolló un estilo de corte renovador se diferencia de los demás a raíz de una modalidad de acentuación rítmica marcadamente pausada y de notable sentido tanguístico otro rasgo característico de su estilo es el predominio de los violines que se alternan con los bandoneones de manera equilibrada para el análisis de las grabaciones de la orquesta se han tomado como referencia a dos parámetros por un lado la dialéctica entre las secciones instrumentales y por el otro las texturas contrapuntísticas uno de los elementos fundamentales en la escritura de un arreglo para orquesta típica está relacionado con la instrumentación de los fragmentos que componen cada parte del tango como explica Julián Peralta la dialéctica entre las secciones instrumentales es una herramienta esencial para la identidad de una determinada versión en cuanto a los diferentes tipos de orquestación algunos arreglos tienden a una organización muy fragmentada con constantes modificaciones otros en cambio se basan en la utilización de una determinada instrumentación para un mismo sector formal dentro de estos dos modelos las elecciones de publicis se encuentran en un punto intermedio es evidente en sus versiones la alternancia entre ambos esquemas de tal manera una parte puede ser fragmentada en cláusulas frases y motivos entre las distintas secciones instrumentales y luego la misma parte tocada integralmente por el cultivo en base a la identificación de diferentes componentes como la textura melódica elementos contrapuntísticos y segmentos de alternancia se procedirá con el análisis en cuanto al aspecto estructural se recurrió al estudio de Irma Ruiz y Néstor Señal relativo al proyecto Antología del Tango Rioplatense Volumen 1 en relación a las secciones que conforman los tangos los autores destacan la prevalencia de la división en tres partes en menor medida en dos y raramente en cuatro cada sección está compuesta por una o dos cláusulas el concepto de cláusula se refiere a un pensamiento musical que comprende una proposición o varias relacionadas entre sí entre los distintos tipos de cláusula están la simple la doble y la múltiple la primera está conformada por una sola frase la segunda por dos y la tercera por tres o más la frase por su parte puede abarcar cuatro compases si es de tipo uno u ocho si es de tipo dos cada frase está compuesta por un motivo que como mínimo debe tener dos acentos y su consecuente un caso de fragmentación relevante se presenta en el tango labios vírgenes todas las partes son instrumentales a diferencia de A' en donde el estribillista canta las dos estrofas de la letra durante B se generan algunas alternancias entre las secciones instrumentales sobre las cuales es necesario detenerse en primer lugar el soli de bandoneones ejecuta la melodía principal en forma ligada a partir del compás cuatro el piano toca motivos de carácter ligado que se alternan o se superponen a la melodía principal con cierta regularidad en los compases seis y ocho hacia el final de la primera cláusula el soli de bandoneones se detiene y el piano toca un motivo a modo de pasaje que conduce a la cláusula siguiente durante estos ocho compases el tutti ejecuta dos frases a través de una articulación rítmica en este caso hay un nuevo pasaje en el compás 12 tocado por los bandoneones que conecta a las dos frases de la primera cláusula de la primera cláusula en arrabal se utilizan recursos similares a los ilustrados anteriormente en B los violines distribuidos a voces se encargan de la ejecución de la melodía ligada que abarca las cuatro compases iniciales hacia el final de la frase en el compás 4 el soli de bandoneones toca un motivo ligado que de forma variada se repite en los compases siguientes generando una alternancia con los violines que modifican la articulación ligada por la rítmica en la cláusula siguiente durante los compases iniciales el soli de violines retoma la articulación ligada que se ve interrumpida por el contracanto del violín primero que a partir del compás 13 se superpone a la frase rítmica del tutti sobre el cierre el soli de bandoneones toca un pasaje que conduce a la parte A' la frase rítmica en base a estos ejemplos se puede identificar una variedad de la fragmentación orquestal que se basa mayoritariamente en la alternancia entre dos grupos instrumentales la modificación de la articulación por parte del grupo instrumental que ejecuta la melodía principal también conforma un recurso significativo para enriquecer la fragmentación como novedad en arrabal se manifiesta una superposición entre dos planos melódicos por medio del contracanto del violín solista por otra parte es evidente la regularidad métrica con la cual se realizan los cambios en orquestación en ambos ejemplos la frase de apertura es tocada por un grupo instrumental y a partir del compás 4 comienza una superposición o alternancia con otra sección instrumental en el inicio de la segunda cláusula se simplifica la textura con un único grupo instrumental que toca la melodía principal a partir del compás 12 interviene otro grupo que puede realizar un pasaje para darle continuidad a la melodía o también un contracanto que se mantiene hasta el final de la cláusula el segundo parámetro se refiere a una orquestación por estratos superpuestos en algunos casos consisten dos planos paralelos por un lado la melodía de base ejecutada por el sol y de violines y por el otro una serie de variaciones realizadas por los bandoneos como explica Peralta el término variación se refiere a una técnica heredada del ámbito académico que en el tango consiste en una densificación rítmica de la melodía por lo general a través de una figuración en semicorcheas que suele ubicarse hacia el final del tango hay otros casos en donde la textura se complejiza a través de una orquestación en tres estratos esto se verifica a partir del desdoblamiento de la sección de los violines cada uno ejecuta una melodía diferente mientras el sol y el bandoneón realizan las variaciones sobre el final de la sección A' de Así es la vida se verifica una organización en dos planos melódicos durante gran parte de la sección formal el tuti se encarga de la melodía de base en los compases finales en cambio el pizzicato de los violines se encarga de la melodía principal con el acompañamiento del piano y el contrabajo mientras el sol y el bandoneón realizan las variaciones los violines parten en elevar y siguen una figuración en corcheas con un claro sentido percusivo por su parte los bandoneones luego de las tres primeras notas descadas al unísono con los violines inician las variaciones en compas si el pizzicato tiene una impronta rítmica por lo contrario las semicorchadas de los bandoneones que están ligadas entre sí y tienen un carácter más ligero de manera similar a los violines hacen un uso permanente de los cromatismos y más específicamente de los descensos de segunda menor que se alternan con conductas ascendentes en el tercer pulso en el tercer pulso el compas 3 tanto violines como bandoneones inician un descenso hasta el final para la densificación de la melodía principal por parte de los bandoneones se recurre a distintos recursos entre los cuales se destacan la utilización de notas de la melodía notas que forman parte de la armonía notas de adorno ajenas a la armonía y la imitación de diseños característicos en la parte C de bendición el desdoblamiento de los violines posibilita la presencia de un tercer estrato el nuevo elemento está conformado por un contracanto del violín primero que se agrega al pizzicato del violín segundo y a las variaciones de los bandoneones durante los primeros ocho compases de C el pizzicato del violín segundo se encarga de la melodía principal y el violín primero ejecuta un contracanto de corte romántico mientras el piano y el contrabajo se encargan de la base rítmico-armónica en los ocho compases finales se unen las variaciones del solo de bandoneón generando la textura en tres planos en primera instancia el pizzicato del violín segundo que ejecuta una melodía rítmica sigue un esquema irregular en donde el único módulo rítmico que se repite es el que se ve en la diapositiva en cuanto a las variaciones del bandoneón los únicos momentos en los cuales interrumpe en su normal curso se verifican en los compases dos y cuatro por medio de la inclusión de corcheos a diferencia del bandoneón y el violín segundo el violín primero se encarga del contracanto que se caracteriza por una mayor libertad desde el punto de vista del fraseo tomando distancia de la sistematicidad rítmica en los otros dos estratos desde el punto de vista armónico el contracanto al igual que la melodía rítmica y las variaciones se mueve en el ámbito de fa sostenido mayor tonalidad del tango en cuanto a lo realizado por el violín segundo hay algunos compases en los cuales se identifica una exacta coincidencia rítmica con el violín primero como sucede en el primer pulso el compás dos y entre los compases tres y cuatro por el resto se verifican posiciones rítmicas diferentes si bien en estos dos ejemplos se identificaron texturas contrapuntísticas hacia el final del arreglo esto no significa que no se manifiesten casos similares o más complejos en otros momentos el recorte se debe a que se trata de casos simples y a la vez representativos de esta práctica propicios para utilizar como muestra de la investigación en curso además se continúa con el análisis haciéndolo extensivo a otras orquestas del periodo para determinar si se trata de un recurso común o si resulta un rasgo característico del estilo orquestal de publicidad la finalidad del presente trabajo ha sido identificar y analizar distintos aspectos del estilo orquestal y el sexo de Cayetano o Publicidad en primera instancia a través de un exhaustivo trabajo de escucha se han elegido determinados parámetros considerados adecuados para el abordaje de los rasgos característicos de la agrupación luego se ha realizado el análisis con el respectivo lenguaje técnico con el objetivo de conferir un marco formal al estudio de las grabaciones de la orquesta para concluir se espera que esta investigación pueda servir como contribución para el conocimiento de una de las orquestas más relevantes en el lapso que se extiende entre los años 1920 y 1935 bueno eso fue todo muchas gracias bueno muchas gracias Guido muy bueno el trabajo me gustó mucho bueno es una de mis orquestas preferidas la de Cayetano Hernán no sé si vos das lugar a alguna pregunta o algo por el estilo Hola bueno sí muchas gracias y felicidades Soledad he ido por las presentaciones sí podemos dar el lugar al espacio de preguntas quienes están conectados en el Zoom pueden participar si lo desean y preguntar directamente o escribir por el chat así como quienes están conectados en YouTube y nos están siguiendo que hay saludos por el momento y felicitaciones pero los invito a esperar yo tenía una pequeña pregunta para Soledad mientras el delay es normal que hay entre la transmisión en vivo y el chat de de YouTube para Soledad quería preguntarte si y perdón si te meto en un problema pero si habías podido contabilizar la cantidad de compositoras que hubo entre el 20 y el 35 porque en la pantalla algunas mencionaste pero no sé si eran el total que vos buscaste o solamente las que estaban incluidas en la antología en el segundo volumen de la antología muchas gracias Hernán por la pregunta porque de hecho no pude mencionarlas por los problemas que tenemos a veces en el hogar y en el medio que me estoy mudando así que de eso se lo conté Omar bueno hay una parte de las que mencioné son las que están en la selección sonora que estaban en la tablita y eso me permitió a mí armar un porcentaje pero aparte incluí una plaquita que había varias compositoras no solo compositoras sino cancionistas también de las que pude obtener alguna grabación o sea es como que hice mi propia selección sonora digamos del periodo de estas mujeres pianistas compositoras bandañonistas y cancionistas son las que pude obtener algún dato de la grabación tengo muchísimos nombres que extraje del trabajo por un lado que no dije de archivo si en mero gráfico lo que hice fue relevar una revista que es la canción moderna hay muchísimos nombres que no no tengo no tengo ningún dato más que el nombre y en los casos que incluí en esta presentación que después en tal caso lo puedo compartir y dejar a disposición del instituto son aquellas mujeres que sí pude obtener algún dato de alguna grabación perfecto gracias soledad no sé si tenías algo más que incluir o se te complica seguir hablando me detuve perdón porque hay mucho ruido en mi casa perfecto perfecto no hay problema bien y Guido no sé si este trabajo que estás haciendo así lo a cuántas orquestas lo vas a poder o agrupaciones lo vas a poder ampliar qué tal Hernán gracias por la pregunta bueno como punto de partida comencé por la de Cayetano Puglisi pero será interesante como comenté hacia el final de la ponencia poder establecer un diálogo con otras orquestas de la época como por ejemplo la de Mafia o por ejemplo la del mismo de Caro ya que los pocos historiadores que hablaron en específico sobre esta orquesta quizás la encolumnan detrás no solo del corto renovador sino que en específico del estilo de Caro y creo que si bien en algunos aspectos se asemeja y tiene influencias también se diferencia sobre todo por ejemplo el tipo de acompañamiento muy simple muy machacón entonces me parece que sería interesante poder establecer un diálogo y ver las diferencias sobre todo entre estas tres orquestas porque no que se establecen durante este periodo dentro de la línea renovadora perfecto bárbaro muchas gracias bien por el momento no hay no hay preguntas específicas en en el chat de YouTube pero ahí veo que Paloma está levantando la mano Paloma Martí desde Chile así que adelante Paloma si quieres perfecto hola hola a todos ¿cómo están? ¿me escuchan? sí muy bien felicitaciones a todo el equipo qué bueno saber que que el volumen 2 está caminando que está avanzando me parece muy interesante lo que presentó Guido lo que presentó Soledad que también tiene que ver sobre todo lo de Soledad con algunas cosas que también he intentado investigar desde acá desde Chile lejos aunque no tan lejos solamente nos separa una cordillera nada más me parece muy interesante todo creo que está muy bien muy bien trabajado desde el punto de vista musicológico y con respecto a esto último que estaba hablando recién Guido me preguntaba si quizás Guido u otras personas del equipo harán alguna comparación también no solo con las orquestas sino que entre orquestas y los sextetos porque hubo algunos sextetos muy importantes muy renovadores cierto por ejemplo en el sexteto del vino verdaro perdido por ahí pero que en el fondo nos da luces de lo que va a ser todo un camino de renovación en adelante quería saber si está si está pensado algún algún análisis un poco más profundo de ese tipo de agrupaciones y bueno en particular del vino verdaro gracias bueno te contesto yo Paloma del sexteto de verdaro tenemos solamente una grabación de 1933 que es el tango tigre viejo que está en la selección sonora y de todos modos bueno yo sobre ese escribí en ese en el cuadernillo pero podría escribir muchísimo más digamos fue una grabación muy muy avanzada para la época con un montón de cosas nuevas que aparecen ahí solo de piano la manera de estructurar el arreglo en isocronía por todos los instrumentos es muy muy interesante pero lamentablemente no tenemos otros ¿no? del sexteto cuando en esta época cuando nos referimos a orquestas nos estamos refiriendo a sextetos en realidad son todos sextetos y así que bueno la idea es poder trabajar sobre todos los más importantes y los marginales también digamos por ejemplo el de Ayeta no es muy importante desde el punto de vista instrumental Ayeta es importantísimo como como compositor y su sexteto fue casi una especie de de extensión de su labor de compositiva digamos ¿no? y no grabó mucho pero la idea es no dejar afuera a nadie en el análisis de la misma forma que Soledad está integrando a aquellos cancionistas que son un poco más marginales que las principales la extensión de la antología es que sea lo más abarcativa posible ¿no? y establecer como dice Guido qué relaciones diferencias o similitudes puede haber entre entre las orquestas y sobre todo reclasificar algunas porque las clasificaciones canónicas son como un poco demasiado rígidas progresista tradicionalista y fresero y de caro y de repente está Pulisi que no es una orquesta superficial y meramente bailable porque tiene un montón de cosas muy interesantes pero yo no diría que es de cariana netamente de cariana puede tener otras cosas tal vez tendríamos que hacer una nueva clasificación y poner algunas corrientes nuevas ¿no? un poco de eso se trata de este trabajo Gracias Omar que bueno que mencionas esto de tratar de ampliar un poco esas categorías porque claro de pronto quedan cortas super muchas gracias Bueno muchísimas gracias gracias por toda esta participación y el intercambio no sé Omar si tenés alguna pregunta o alguna cosa que haya quedado pendiente para mencionar en YouTube están muy tímidos y no no preguntan nada así que pero bueno hay gente de La Plata hay gente de Formosa me parece que está ahí Héctor Jiménez me parece que lo vi y diversas personas de aquí de 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 la zona más metropolitana por lo menos las que se identificaron así que no sé si los invito a hacer un cierre ya que por lo menos no hay otro comentario agradecer a Guido y a Soledad por por la presencia por exponer sus trabajos por haberse sumado al proyecto de la antelogía y por su importante colaboración y y bueno este seguiremos adelante con esto perfecto yo bueno me sumo a los agradecimientos y quería indicar que digamos en los proyectos que están llevando adelante los investigadores en el instituto en en dos o tres o cuatro no los tengo bien presentes ahora hay se han incorporado digamos yo los estimulé para que incorporen en esta figura de investigadores asociados para principalmente con el fin de que se formen recursos humanos o sea de que el instituto funcione como un repositorio de de documentación de registros sonoros de proyectos de investigación publicaciones y que a su vez tenga este esta función vamos a decirlo de alguna manera educativa pero no de base sino de que se oriente a la formación de recursos humanos en investigación en las distintas líneas que el instituto está trabajando así que hay una pregunta aquí en el chat de Mirta Álvarez que dice quería consultar por grabaciones que han hecho orquestas de la obra de Paquita Bernardo si se cuenta con ese material en el instituto no sé Omar si no tengo presente sé que hay algunas no sé cuántas composiciones tiene Paquita Bernardo sé que se han grabado temas de ella hola buenas tardes hola Mirta hola Soledad hola Omar hola a todos todas hermosa la charla el encuentro quería consultar porque justamente hace muy poquito leí un artículo que Mauricio Matías Mauricio hizo sobre Paquita Bernardo y ahí mencionaba sobre una grabación de Roberto Firpo del tango cachito que es un tango que es de Paquita pero yo no encuentro en mi discografía de Firpo el tema grabado por la orquesta de Firpo quería saber si ya que se estaba haciendo este relevamiento de compositoras se contaba con ese material porque es muy poquito lo que se grabó de Paquita pero justamente bueno que estás en el tema Soledad quería saber si mira cachito es la enmascarada se le puso esa letra la enmascarada del tango a la música de cachito y puntualmente esa partitura me la la conseguí me la dieron muy gentilmente en el en el instituto de teatro si lo tengo ahí eso también me la digo la tengo de ese el escaneado pero cachito es la enmascarada para que la busque está bien ok ah tiene otro nombre entonces si está grabado ahí sí la voy a encontrar porque por cachito no lo encontraba la enmascarada en esa época muchas letras se ponían a posteriori genial así que sí buscarla como la enmascarada buenísimo muchas gracias no de nada bueno muy bien entonces creo que no yo de mi parte no tengo nada más si no hay más preguntas hay saludos de Ana Lucía Frega de María Méndez Zaval y de Mauricio Pitich y de Gabriela Moletti que creo que es de La Plata así que bueno los invito a todos quienes quieran participar para mañana que va a haber otra antología pero esta es la del ROC en Argentina que ahí va a estar Lisa Edicione y parte del equipo que se ha conformado presentando también los avances de este proyecto y el viernes va a estar el último la última conferencia del año basada en tesis doctorales que va a estar a cargo de Gabriel Pérsico sobre la interpretación historicista contemporánea y cuestiones de retórica musical aplicada al repertorio de Paraflaute así que bueno muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro bueno muchas gracias gracias a todos adiós